¿Visitas a diario muchas páginas web, sea por asuntos de trabajo o por entretenimiento o cualquier otro motivo? Seguramente te interesará saber cómo acceder más rápido a dichas páginas. Una manera de hacer esto es accediendo a los marcadores de Google Chrome. Es por eso que hoy te enseñaremos cómo puedes agregar marcadores en Google Chrome. Pero primero dejaremos claro qué es un marcador. Un marcador es la información o localización que se almacena de una página web. Esta te permitirá buscarla y continuar con lo que estabas haciendo en otra oportunidad. Además de eso, te permite guardar tus páginas favoritas o las que más utilizas en tu día a día. Ahora sí, veamos los pasos que debes seguir para agregar marcadores en Google Chrome en tus dispositivos personales. Desde tu computadora. Son cuatro simples pasos. Paso 1. Abrir Google Chrome. 2. Ve a la página que quieres marcar o tener tus favoritas. Paso 3. Pulsa la estrella que se ubica en la parte de arriba de tu pantalla en la barra de direcciones. Paso 4. Si deseas tener de manera visible la barra de marcadores, solo dirígete al extremo derecho de tu pantalla y haz clic en los tres puntitos. Luego ve al apartado marcadores. Luego dale clic en mostrar barra de marcadores o presiona simultáneamente las teclas control más mayúscula más B. Si lo que quieres es agregar marcadores en Google Chrome para tus dispositivos móviles, a continuación te lo explicamos. Solo debes proceder a abrir Google Chrome en tu dispositivo. Seguidamente vas a la página que deseas marcar como favorita. Pulsa la estrella que está en la parte derecha de la barra de direcciones y esto añadirá el marcador a Chrome. No en todos los dispositivos de Android tendrás que pulsar la estrella. Si vas a usar un marcador, solo haz clic en los tres puntitos, pulsa marcadores y luego pulsa un marcador. Espero que este video te haya servido y nos vemos en la próxima.